...y atentos a esta imagen, por favor, a prestar atención, Falcavo se tapa la boca, habla con Tapia y le dice anda, anda a preguntar al banco ahora el capitán colombiano lo agarra a Ramos y también le dice algo al oído, Ramos dice, espera, espera, tranquilos, tranquilos, no me hables porque me confundí, pero el Tigre seguía con la idea de hacerles entender a los jugadores peruanos que con el empate los dos tenían la chance de ir al próximo mundial, ahora se da vuelta y lo encara a Araujos y ahí di algo con todos los hombres de la defensa del equipo del Tigre, que no le creían, por eso Falcavo los mandaba a preguntar al banco en la tribuna, todos con los celulares, mientras el Dino Asprila decía, Chile va 3-0 abajo, ya está en el horno y Paolo Guerrero que dice, estamos pasando, estamos pasando, entonces se acerca hasta el banco Solano le explica la situación y ahí parece quedar todo claro, por eso el final entregaba esta imagen, miren en el banco peruano todos pidiendo la hora y en el banco colombiano también todos pidiendo la hora el empate le sentaba bien a las dos selecciones, por eso miren lo que fueron los minutos de descuento en el Estadio Nacional de Lima, Perú tocando la pelota de lado a lado, lateralizando, pases cortos Colombia que por supuesto ni salía todo en su campo, ahí está, Perú no arriesga, la tocan entre los defensores y chau historia, porque con el 1-1 Colombia se va derecho al Mundial de Rusia y los peruanos están chochos con disputar el repechaje frente a Nueva Zelanda realmente muy curiosa la imagen que entregó el final del encuentro ahora sí, y poca vez he visto, los dos equipos festejan Colombia porque sacó boleto directo y los peruanos porque tienen la chance de hacer historia en el repechaje frente a Nueva Zelanda buscarán jugar un Mundial después de 36 años el festejo de la selección local y por supuesto también el final del encuentro de la selección local y por supuesto